¡Bien, Ecuador! Para avisarse que lo grave, si es que no hacen nada. ¡Begolando! 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 ¡El mejor de la Copa América! ¡Begolando! ¡El mejor de la Copa América! ¡Parecibale! ¡Parecibale! ¡Parecibale con el que Carlos Velazú! ¡Pero...! ¡Oye, qué hijo! ¡Pero le salió eso! ¡Está volando! ¡Sobre ecuatoriano, señores! ¡Begolando! 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 ¡No sé cómo entró pero entró! ¡Aguila! ¡Restate a la venda! ¡Gol than, 가�행! ¡Mira, respuesta muy bien! ¡Se atrasó la radio, camión! ¡Mira, ver, Ricardo! ¡Ahorita está atrasada la radio, recién keita en el gol! Hola, con el tiempo Aquí enviando que ahí está vestido Al vestir de Roberto Pablo de Brasil, pero con Un poquito más de técnica que de fuerza Qué golazo Quiero Miren, ahí va Bien veo, a ver, le pega Pero de cierto le hace un mirá De grado, más 30 Perdón Termina desviando Y por eso le cambia Y ahí tiró de esquina Porque ganaba Félix Torres Desviaba Pinox Analizan la jugada, ven los espacios Han trepado todos El Jamaica defiende los ojos Y el contragolpe A ver, va, va, va Y ahí tiró de esquina 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 Porque ganaba Félix Torres Y ahí tiró de esquina Porque ganaba Félix Torres Ahí tiró Bien, vamos Henry Páez, por Dios Alcala Y claro que la final Ya bailo Bien Y nadie se dio cuenta Solo que las repeticiones bien ah ah a quien defendió en la prensa previamente esta semana y que tenga paciencia y no matamos ¡Eso! ¡Vamos! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡No se la repite cuando la parada! ¡Eso es el topón! ¿Por qué haces una parada? No sé si te paran Si vienes de coger mi hada No estás como Roberto Calo Por algo en la actividad Casi lo para Creo que hasta me duele las manos Vamos, papá Esto, fin ¿Estás nervioso? Si es que se para Tiene que coger mi radio Muy bien parqueado, Kendri Con el empeine, rasante El beso a la pelota Dame una Ayúdame en esta, dice Kendri Resopla fuerte Y el empeine con el empeine Rasante, muy esquinado El comporte de la ciudad El que por más que instuye No llega a esa pelota Y el número 10 de Ecuador Quiero que lo bueno se está fácil El mejor partido Que no estaba apareciendo Es que se man Son las primeras que son Y esta casa Llegó de no ser al lado ¿Quién es para pegarle de primera? Yo no sé por qué se acomoda tanto Yo le reclamo Oye Que pendejada Angelo 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 Espejado Malia Gol récord Vamos a jugar Llegó el cuarto No hay pata Y pone el 2 a 1 Le mete suspenso al partido Y parecido Y Michael Antonio Con la camilla Yo no sé por qué Y no hay nada que hablar No hay nada que hablar Hay un Ahí le pimpia Angelo preciado No alcanza a rechazar la pelota La pelota le cae en 5 A Pino Que saca un remate El rebote Media vuelta De Michael Antonio Que está habilitado Y termina de marcar El descuento 2 a 1 Bueno Falta Le pega en la cabeza Y ahí en la mano Claro Por eso Por eso Eso es algo Número 3 Precisamente Héctor Michael Que ha ingresado En la variante Había Cualquier alguien que va a hacer Y no pasa nada Un solo cambio Están cansados Y a los jugadores Necesita ya Al final El árbitro decidió Que primero Colpa en el rostro Y por eso Quiero a los jugadores Mando Quiero a los 5 Porque hubo una revisión De Barrio Pensándose que el equipo Al fondo Que lo obedecen Pino Mete el centro Pacho Saltas Torres Lo propio Jordi Desvía el tiro De esquina Y estamos En nuestro arco Jamaica Nos ha metido En el arco Y cuando se ve 6 minutos Habrá que aguantar Todavía 6 eternos minutos Para Ecuador No me hagas 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 Mamá que ha tenido Que los parcial Ahí está el desvillo No ha quedado Héctor Bien alto Jordi Desvilla Con todo Carlos Aquí está la minga Aquí está la minga Aquí está la minga Minga Como así No me dice yo Minga Vamos Vamos Golazo Gol 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 Come vélgica Golazo Come vélgica Golazo Yo pensé que salió A la luna Yo pensé que salió A tocar ¿Qué era el otro que iba a ir? Este Jordi Ay, yo se me la comía Bien Ahí sí Vamos Vamos A pasar Mamáica Yo no quería que este Más Pero ¿Ves? Sí, cobre Yo tampoco quería que este Coru No quería que este Más No hace Más A la bendita Pelopá En un partido Sufrido Nos hace Santar Deloción Y gritar El Tesco ¡Vamos Tus chicos A los que hay que ayudarlos Empujarlos pero lo bueno es que hermano estalló, lo bueno es que han bajado arriba Jordi iba ya ya este es el que está en Bélgica, no este Juan en Bélgica fue de semana si en Bélgica, yo pensé que era el lateral de Independiente se acaba el partido, ganamos el jugador bien bueno bueno, corriendo, corajeando, ganamos contra Jamaica, no podemos perder contra Jamaica lo que pasa qué ¡Suscríbete al canal!